¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo ver si hay una puma, si fuera de la puerta? ¿Puedo ver si te dije? ¡Para que te dije! Aprende tu las envíes cuando tu es suelo, a tu vois. Tu vois, tu les les envíes. Y, después, las chienes, yo no fui, si yo estaba en la sala. ¡Ahí, ya, 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 ya. ¡Ale, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya. ¡Ahí, ya, 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 ya! ¡Vop,op, hup! ¡Ale, ya, 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 ya! A 3, 1, 2, 3 Bravo les gars Bonbon Celui-là compte pour quelle équipe ? Pour vous les comptez tous ou pour vous ? L'Union ou ? Oui Bien Bien C'est parti C'est parti C'est parti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos actos! ¡Gracias por ver cómo se llama! ¡Gracias por ver! ¡Los campeones! No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.